¿Qué pasa, Anel, bebé? La quebradita. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la señora? Ya levantó la mano. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, una. Un, dos, tres, cuatro. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Siete! ¿Dónde está la señora? ¿Por qué le agarró ahí, oiga? ¡Qué chiflado! ¿Qué pasó, papá? Yo vi que le agarró ahí. Fue mano, árbitro. Fue mano. ¿Fue mano? ¿Verdad que sí? ¿Qué te pasó, bebé? Perdón. Qué chistoso, bebé. Chavis, olió medio raro. ¿Está pesada y qué dice usted? Olió medio raro, se escuchó como un... Es el esfuerzo que hizo y luego cenó frijoles. Señor, ¿está bien? Ah, me chato. ¿Se siente bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Alguna vez había cargado usted a una mujer como Anel? A mi esposa. Ahora resulta.